¡Hola, romanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Estamos aquí en otro capítulo más, creo que en el capítulo 24 ya de Roma contra todos. O es el capítulo 23, la verdad que no estoy seguro, pero el caso es que tenemos aquí una batalla, una batalla de mantenimiento, de fortificar contra los nervios. Y en el capítulo de hoy queríamos realizar el objetivo número, bueno, el del capítulo 5, que era, nos quedaba pillar una ciudad más, Nemetocena o Bagako, creo que va a ser Bagako. Y además nos vamos a quitar a muchas unidades, lo malo que la luz de velenos viene en refuerzos, son muchos hermanos lanceros, hermanos morirán, así que vamos a ello. A ver, dos unidades de proyectil y luego no me he fijado el otro ejército que tenía. No creo que sea muy problemático, creo que las unidades de proyectil me las podré cargar relativamente rápido con la caballería. Pero bueno, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Vale, de momento vamos a aguantar con las unidades. Por ejemplo, estas de aquí, vamos a aguantar, pim, pam, agrupamos. Y estas dos que están un poquito más aquí atrás, pues también podemos hacer así, ¿no? Y ya está. O las agrupamos todas juntas. Vale, en principio eso, nuestro general. Este es nuestro general. Es un príncipe, ¿no? Hmm, curioso, muy curioso. Vale, es verdad, las unidades estas las podría haber mejorado en el capítulo anterior, pero no caí. En fin, vamos a agrupar estos otros, vamos a agrupar a estos otros que en principio los voy a poner por aquí. Y estos otros cuatro que en principio los voy a poner, pues, por aquí. Y ya está. Y me da igual todo. Y me da igual todo. Vamos a comenzar ya. Y punto, en boca. Hombre ya. A ver, sus unidades de refuerzo tienen que venir también por detrás. Más o menos, ¿qué hacer? Bueno, decía yo que por aquí, pero bueno. Por la derecha se están recuperando, pero ¿qué dices? Y ni siquiera han combatido. Vale, vamos a ponernos un poquito más aquí, que no quiero que me vean. No deberían verme. Aquí está la caballería noble, que me interesa matarla lo antes posible. Y luego por aquí estas unidades, vale, deciden venir para acá también, lo cual es muy bueno. Y de momento ahí vamos, ¿no? Vamos a poner aquí la miniatura. Sí señor. De hecho me la voy a jugar. F10, ¿era? No, era F12. O acabo de hacer una miniatura. Acabo de hacer una miniatura también en el Steam. Creo que debería cambiar el control ese de F12 y tal, pero bueno. Mira todas las unidades como se repuntan. Ahora, espérate, los FPS. Ahí está. Madre mía, madre mía, madre mía, cómo vienen. Madre mía, cómo entran. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Muy bien, eso es muy bueno. Son estas unidades que, por cierto, me están medio reventando. Así que vamos a cargar ya. Y estas otras unidades nos vamos a intentar ir más para atrás. Atrás, atrás, atrás. Y ahí a disparar. Vale, todas las unidades están ya, ¿eh? Pues vámonos con la caballería por aquí. Menos tú, que te voy a agrupar diferente, que te vas a venir por aquí. Tú también te vas a venir por acá. Tú también te vas a venir por aquí. Y vosotros cuatro vais a venir por acá. Y luego pues para acá. Perfecto. Todos los voy a agrupar juntitos. Y de momento tan tranquilamente, ¿no? Esto lo vamos moviendo. Esto lo vamos moviendo. Venga, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Y aquí me están reventando, que flipas, ¿eh? Vamos a cargar ya, porque es que si no se nos complica mucho. Vale, vamos a atacar con este. Vamos a venirnos más por aquí. Vamos a venirnos más también por aquí. Vamos a ponernos así. Que yo creo que puede estar bien. Venga, mientras cargamos, por aquí, pim, pam, pim, pam. Y esto es a por ello ya. Ahí está. Ahí tenemos la carga. ¡Bimba! Cargota, cargota. Trinta me las pelotas. ¿Cómo? A ver. Mira, mira, esto como se levanta el desgraciado. Me disparan un poquito, pero la carga se viene, se viene, se viene, se viene, se viene, se vino, se vino, se vino. ¡Bimba! ¡Bimba! ¡A volar! ¡A volar! ¡Va a volar! ¿Cómo? Vale, seguimos por aquí. Estas unidades. Ojo, cuidado con estas unidades. Ojo, cuidado con estas unidades. Vamos a llevar al general por aquí al final. Porque me da un poquito de... Un poquito de respeto, ¿sabéis? Un poquito... Ah, es que estas unidades todavía no se han movido. Muy bien. Bueno, pues que se muevan ya. ¿A qué esperáis? Vale, vamos a quitar la formación ya del laberno. Y estas unidades por aquí. Vale. De momento vamos bastante bene. Así que venga. A disparar por aquí. Sí, en principio. Guerrero celta, guerrero celta. Bueno, sí, en principio, ¿por qué no? Vamos a irnos para acá. Vale, cuidado que no quiero que entren del todo. Porque, fijaos, ¿no? Las unidades no están. No, de nada. A ver, también te digo. Hay unidades, por ejemplo. Estas unidades las voy a echar para atrás. Porque realmente las eché para adelante porque me estaban disparando el proyectil. O sea que... O sea que eso, ¿no? Vale, estas unidades se tienen que poner por aquí. Y a disparar. A disparar proyectil. Como están haciendo estas otras. Muy bien. No veo si aguantan lo mierda seca esto. Esto es lo joven de celta de los cojones, tú. No veo. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos a echarnos para acá ya. Vamos a cargar contra ellos. Vamos para acá. Y vamos por detrás. Venga. Ahí entramos. Bien, va, por detrás. Moral por los suelos. Vale. ¿Cómo vamos con esta peñita? Eh, bastante bien. Pues nada. Vamos a empezar a disparar. A ver si podemos disparar. Disparar o no disparar, coleguitas. No parece que dispararé mucho, eh. Vamos a movernos un poquito más. Y una de estas unidades que se muera a por estas. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Y para acá. La voy a agrupar de hecho. Y los otros tranquilitos. Muy bien. Disparad. Ya. A ver si me gusta. Vale, de momento ya van veintitanto. Pin, 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 pin. Y por aquí nos vamos a ir para acá. Y nos vamos a ir un poquito más hacia adelante. Venga, hombre. No me juro, veis, eh. Así, 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 así. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Así, así, así. La me han matado alguna unidad que otra, pero bueno. Está bien. Esto ya han terminado. Esto están terminando también. Esto han terminado también. Vale. Pues vamos a empezar a... A reventar por aquí. Mira, a toco. Vamos a empezar a reventar aquí a toco. Vale. Las otras unidades... Ya se pueden venir por aquí. Muy bien. Por cierto, estos que tal están. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. ¿Por qué no disparáis vosotros? Desgraciaditos. No entender. Vamos a atacar con todo. Vamos a atacar por aquí también. Estas unidades más para cargar realmente. Estas unidades vamos a atacar ya también. Vamos a atacar también por aquí. Vamos a atacar ya también por aquí. Que vamos a empezar a reventar. Y a hacer bajas. Que no está esto ni... Vamos. Una locura aquí. Bien, 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 bien. Y así. Que no salga... Que no salga nadie, ¿no? Que no salga nadie. Vale. Luego, por aquí. Vamos a empezar a reventar también. Hombre. A ver. A mí me gustaría... Poder aprovechar el reptil que tienen estas unidades. Y disparar. No sé vosotros qué pensáis. Pero bueno. Vamos a cargar contra esos hermanos. Primos lanceros. De momento llevamos ceros. Están atacando a nuestro general. Mi general es el que está atacando. Colegio. Y mira que bien ataca. Sí señor. Y mira que bien ataca. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien. Mira. Deberían empezar a huir ya pronto. Estas unidades. Vamos a echar estas otras por aquí. Que están frescos. Estos como están. Estos están reventaditos. Agotados. Tansados. Vamos a ir a por estos ya. Vamos a ir a entrar. Ahí a entrar con todo. General enemigo muerto. 35. Ah, vale. Porque era caballería. Normal. Mira, mira, mira. Mira la moral ahora mismo. Cómo está. Madre mía la moral cómo está. Y cómo se va a quedar. Loquito. Ya está. Uno que huye. Con que huya uno. Empiezan a huir los demás. Si tuviéramos un poquito de proyectil. Ya. Ya ni te cuento. Ya ni te cuento. Pasa que se están recuperando la. Cachis. Mi cachis, eh. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos para acá. No sé si entrar con la caballería. Es que la caballería no tiene tanto sentido. Mira, aquí ya empiezan a reventar un poquito más. Vale. Vamos a ver si podemos cargar por aquí también. Vamos a quitar esta mierda. Ahí está. Entramos. Y duro con ello. Venga, vamos, vamos, vamos. Rapidito. Vale, poco a poco, poco a poco. Venga, vámonos. Bien. 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 Vámonos para acá. Y a ver si podemos reventar a los máximos. Venga, bien. Venga, bien. Y esta unidad que hago con esta, pues llevarla también para acá, ¿no? Venga, 18. Ocho. Vale. Ocho. Lo que pasa es que están muy dispersos, tío. Y esto es un poco con... El general enemigo ha muerto. General enemigo muerto. Lo suyo sería matar al ejército al completo. Pero bueno. Pero bueno. A ver, estos son tres. Hay más era el general, creo. Esta unidad... Ah, por esto están muerto ya. Ah, vamos a por esto entonces. Esta unidad para acá. Esta unidad para acá. Vámonos. Esta unidad está bien también, ¿ok? Vamos a quedarnos aquí quietos al final. Quedan dos. Vamos a por estos doce. Por aquí, ¿cómo vamos? Diecinueve. Y por aquí, bueno, están huyendo. Que huyan esos y ya está. Ok. Ocho. Y estos ya también, ¿no? Fuera. Bueno, pues buena victoria, ¿no? Y sin haber pillado, o sea, y con los astatis y todo. Imagínate si... Si hubiese llegado a tener a las otras unidades, ¿no? Estos son seis. Pues no sé si merece la pena cargárselos, pero bueno. Ya que estamos aquí al lado, vamos a hacerlo, ¿no? Los matamos. Y ya está. Finalizamos victoria heroica. Hemos perdido a casi 300. Eso es una peli también, casi 300. No me hizo mucha gracia, la verdad. Que era con las de Scary Movie. De Scary Movie 1, 2, 3 y 4 me gustaron bastante. Y de hecho, creo que están ordenadas de mejor a peor película. De las que más me gustaron las que menos. Creo que la mejor, la 1, la 2 y luego, no sé si la 4 y luego la 3. O la 3 y luego la 4. Porque la 2 también me gustaba muchísimo. Pero bueno. Pues hecho, nos hemos cargado a los dos ejércitos. O sea que... Vale, creía que había aceptado por un momento. Que no, que no. Que no quiero la paz. Atene, Ateneense. Esas crossbows. No soy esparta, pero vamos. Me atacan estos desgraciados. Vamos a guardar por si acaso. Pero lo vamos a hacer automático. Lo que pasa es que si lo hago automático me van a reventar muchas unidades. Creo yo. Vamos a jugarlo, tío. Rápido, ¿no? Es que no me apetece. Vamos a tal. Venga, agresivo. Ya está. Mira, mira cuántas. 2, 3, 4, 5, 6. Es que luego es dinero que... Ah, y encima no me lo cargo. No, no, no. Voy a jugarlo. Pues nada. Vamos a por ellos. Y a ver. Mi objetivo para que no me maten 6 o 7. Como ha pasado. A ver. Si me matan 6 o 7. Pues bueno. Ok. Pero al menos que me cargue a todos, ¿no? Es que si encima huyen. Como que no es worth it. Como que no es muy rentable. Vamos a poner estas unidades por aquí. De hecho, vamos a... Usar a estas, esta y esta. Y esta y esta y esta. Y las vamos a ir colocando aquí. Y luego estas otras van a estar más atrás. Porque son las que van a... Van a reventar. Venga. Fijaos que... Que cosa más rápida. Fijaos que cosita más rápida. Más... Y más tíber. Están atacando a nuevo. Nuestro general. Bueno. Espérate. Que esto sería. Madre mía. Vaya liada. Vaya maldita liada, ¿no? Vaya maldita... Liada. Pero liada, ¿eh? Estos están todos pillados y muertos. Y este también va a estar. Vale. Vamos a darle rápido. A por él. Y a por él. Rapiduti. Y... Bimba. Tomar por... Uh... Finalizamos. ¿Ha muerto cuántos? ¿Cuántos han muerto? Ay, hemos muerto 69. Fácil e así. Demasi yo, eh. Cuando pusieron las batallas estas navales... Yo no sé qué pensarían los del juego. Porque es que está súper OP. Es que el problema es la inteligencia artificial. No es que esté OP. Es que el problema es la inteligencia artificial. El problema es ese. Qué lástima. Porque este juego podría ser una grandísima maravilla. Incluso los de los Total War. Pero es que casi todos tienen el mismo problema. De que las unidades se apelotonan. Y se vuelven una bola. Y todo el rollo, tío. Mira, estas unidades están pillando ahí muchísimas... Muchísimo desgaste, ¿no? Los cesetanos. Que no sé si me vendrán. Conferración. Y Liria. Ahora no son los Dálmatas. Ahora es la Conferración y Liria. Se han tenido que revelar y tal. Cartagonova. Y estos que son los Breucos, creo. Y los pesados de los Secuanos. Que son topesados, tío. Me queréis dejar. ¿Y cómo que esto no se gana? Juego de mierda. ¿Cómo que esto no se gana? ¿Cómo que esto no se gana, tío? ¿Estamos tontos? En fin. Estamos tontos. Vamos a ello. A ver si podemos jugarlo rapidito. Esto que es Coria de nuevo. Ah, no. Esto es batalla de Octoduro. Esto es en Octoduro, es verdad. Estaban cerca de Octoduro y de... Pues mejor en Octoduro porque Octoduro... Ah, no. Octoduro es exactamente igual. Bueno, pues nada. Pues nada. Vamos a poner al colega esta aquí. Porque he visto caballería. Vamos a poner al general. También por aquí. Y luego vamos a poner dos unidades más. Así a priori, ¿o qué? Está lloviendo un poquitín, pero bueno. Vamos a ello. Vamos rapidito, tío. Por favor, ¿eh? En esta ocasión sí que es que es más rápido, tío. Vale. Una, dos, tres. Se van a cansar mucho, pero bueno. Vamos a dejar de disparar ya. Y estas unidades las vamos a llevar ya por aquí. Estas unidades las vamos a llevar ya por aquí. Vamos a llevar ya al general por ahí. Y estas unidades de momento van bien. Vale. Eh, no, no van... Pues no van muy bien, ¿no? No... No, no van... No van demasiado bien. La verdad... La verdad que bien a lo mejor no es... No es el nombre. Exactamente. No, el nombre exactamente no era bien. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a ponernos por aquí. Más que nada para que los que huyan puedan matarlos. Hemos descubierto las unidades enemigas ocultas. Vamos a atacar aquí ya. Este desgraciado deja de disparar, puto. Es que se ponga aquí a disparar, ¿no? O que cargue Vamos a cargar, que cojones Vamos a ver 128 Y se han hecho 4 Cargan y disparan Como veis, pues es una mierda, han disparado Pero bueno Ahí se revientará un montón Vámonos Vale, y aquí importante Llevar a esta unidad por aquí Y a la otra Y a la otra no Entonces los jóvenes celtas Vale Voy a llevar estas unidades por aquí Bueno no, estas unidades las podemos llevar por aquí Y vamos a empezar ahí a disparar A saco Paco Sañería pesada Que adelgace ¿Qué quieres que te diga? Y estas unidades A priori nos vamos a mantener así Que el objetivo es atacar a estos Mientras tanto vamos a esperar un poco Que nos disparen, pues es lo que hay Vamos a tanquearlo un poquitín Y ya está Vale, aquí realmente lo que más me interesa Es disparar a los guerreros De mierda Me interesa más Disparar a los guerreros De mierda Venga Venga, vamos, 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 vamos Vale, vamos a quitar a este Gracielo Vamos a poner por aquí Vale, pues No Están reventando Pero como coño mueren ya tan rápido Maldito tronco Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante No, si al final No, al final Los malditos huyen Y no los pillo Si los pillo, ¿no? ¿No los pillo? ¿Qué dices que no los pillo? Me cago en tu Me cago en tu prima, loco Os acabaré pillando Así que no me preocupa ¿Y esta unidad por qué es tan mala, tío? Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ¿Por qué es tan mala esa unidad? Vale, esto ya han terminado Porque se vengan para acá, bro Es lo mismo A ver qué cojones hago aquí, ¿no? Esto ya han oído, tío Vaya mierda de Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Vaya mierda de unidades, loco Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición La fortuna se pone de nuestro lado en la batalla Bueno, vamos a perseguirlos y ya está Qué mierda de batalla Qué mierda de todo, tío Pero bueno A ver, capítulo Que en cada capítulo estamos en el 23, ¿no? Creo Creo que sí Pero bueno, no he podido mirarlo Hemos perdido a 409 Que son bastante y tal Pero por jugarlo un poquito más rápido Esos arqueros te mierdan huido Pero bueno, en fin Los secuanos ahí siguen, ¿no? Sin hacer absolutamente nada Tendrán que pillar mercenarios o algo Y ya está Y mis unidades se recuperarán un poquito Con lo cual Es que no supone ninguna amenaza Además es una ciudad Hay que cargarse a esa ciudad Para Para reventar ya los secuanos de mierda Lo bueno Que me generan dinero Porque al final Es otro combate Que hacemos El deber llama Este, quien es esta fuerza Necesita un líder Ahora Ah, vale Este es al que he crucificado Creo, ¿no? La Yen Fabia La Yen Tal Fabia De la Fabia Están saliendo muchos, ¿sí? Julia Cornelia Vamos con el Cornelio Cornudo O vamos con Furio Furio Julio Vamos con este Acto siniestro Cuando leyeron su sentencia El hombre se vino abajo E insistió en Que un ciudadano romano No debería sufrir El mismo destino Que esclavo y extranjero La verdad que ahí Ahí se me ha ido la olla La verdad que igual Deberíamos haberlo arrojado Desde un precipicio Desde una roca Que es lo que Tendríamos que haber hecho Es que la crucifixión Igual demasiado La protección está a punto De Inspirar Expirar Rebelión inminente ¿Dónde la rebelión inminente? En África Y esto es África ¿Cómo? Bueno, pues la rebelión inminente Va a ser Certera ¿No? Porque Lo tenía previsto La verdad Así que venga No me han atacado Con lo cual Bien Este está Bueno De hecho Han dejado Han dejado El sitio Es que lo Vale Easy Es que no voy a jugar Esta basura Es que no voy a jugar Esta basura Es que iba a poner Vale Podría poner aquí Al general este Que quiero que se muera Pero digo No Es que no voy a ponerme A perseguir Si fuera una batalla Súper rápida Para perseguir Y todo el rollo Vamos a demoler Este colega se larga Que tendrá las unidades Un poquito más Más chusti chusti Y lo malo es que se larga Tapa acá Con lo cual Me pueden atacar En un turno Pero bueno Como vamos En dinero Vamos bastante bien Y mejor que Nos vamos A poner La verdad Y mejor que Nos vamos a poner Este desgraciado Que hace este desgraciado Están menos 4 Aquí podemos hacer esto Pero no lo vamos a hacer Me cago Gente No quiero quitar Cosas Así que Me cago Este otro No sé ni que va a hacer Aquí Aquí lo podemos hacer Automático También Entendería Equilibrada Pim pam Equilibrado Es meterte una espada Por la garganta Toma Equilibrio Equilibrio Vale Pillamos esto Y ahora Que Pues ahora Deberíamos Irnos Y dirás ¿Hacia dónde? Asqueroso Pues hacia el Oeste Oeste Vale Hasta aquí Podríamos Mantenernos A ver Vamos a darle Rápido Un turno Y dos Vale En dos turnitos Podríamos llegar Pero para ello Creo que Estaría bien Pillar a lo mejor Un poco más De unidades Ya tengo buenas Unidades Aquí Realmente A lo mejor Dos de caballería No estaría mal Porque me voy a poner Super rapiduti Incluso Tres Incluso Tres Podrían estar bien Y aquí Y aquí estamos Robando Vale Vale Aquí están Los rebeldes Que al final Han salido En esa parte Lo cual Pues no No me fastidia Mucho De hecho Podríamos Poner aquí A un general Pero creo que El general Ahí Me la liaría Vale Los atrevate Vienen de aquí Para acá Para intentar Recuperarse Esto es un poco Putadiña A potenciar Esas unidades Y yo creo Que me debería Ir para acá Esto también Es de Roma Todo Vale Y por aquí Tenemos dos opciones La primera A ver Entiendo que estos Desgracias Me van a atacar Aquí Y esto Está perfecto Vale Pero lo primero Es Atacar No me digas Que no llego Tronco Ahora sí ¿No? Voy a hacer un Control S Ahora sí Llego Vale Coño Me asustó El colega Este Aquí hay un general Fuera No, no, no Vale Aquí sí que podría Yo Jugarlo Para que se me muera Mi general ¿No? Vale Vamos a Sí, esto creo que lo voy a jugar Para cambiar El general Y todo el rollo Sí, 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 sí Simba Sí, 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 sí Simba Mataría a esta almirante Así en plan rapiduti La verdad es que sí Me entrarían ganas Pero vamos a esperar A que pillen más unidades Así me las cargo Y me dan más dinero ¿No? Vale Aquí estoy pillando unidades Por lo tanto ¿Qué más queda? Ah, vale El desgraciado este Que estaba en cuatro Y aquí había uno de doce Este ejército Es que como que me sobra Vale Y si Vale Vamos a ver aquí Con O sea ¿Cuánto me escondo? 25% Y los caminos lo mismo ¿No? 15 Claro En un camino Obviamente menos Todavía Un 15 Y aquí un Un 15 O sea Que realmente Un 25% No está tan mal Un 25% Y aquí obviamente Un poquito mal ¿No? O base que no Un 15 Un 25 O sea Lo máximo Es un 25% Vamos a ponerlo en modo De emboscada A ver si este tío No me ve Corre rápido Para acá de nuevo Y entonces Luego en el siguiente turno Le ataco ¿Vale? La teoría me gusta La teoría Y lo que Y como queda en mi cabeza Me gusta bastante Esto ya está un poquito Más positivo Porque los impuestos Están al máximo Y aquí en Norella ¿Vale? Ya podemos poner de nuevo Los impuestos En verdad no Pero lo que sí que puedo poner Es esto Y aquí vamos a poner Y aquí vamos a poner a este Desgraciado Lo vamos a subir ya Al menos de momento Vamos a ver que Vale Otra vez la de la misma Tío Que pesados Vamos a ponerlo así En principio Que yo creo que aguantaremos ¿No? Yo creo que aguantaremos Eh Kasur No sé qué No sé cuánto Y el besontio Vale El besontio Lo que decía Es que no me interesa Hasta pillar bagaco Que bagaco Tiene Tres edificios Vale Pues Voy a hacer otro Control S Porque soy adicto Y el colega este Que es buteo Es buena gente El buteo Vamos a aumentar Esto de aquí Para el brío Renovado Más que nada Ah Y puedo mejorar Otro Sangre estoica Y asimilización Asimilización De esa No lo he dicho bien Pero ya me habéis entendido Eh Vamos a pillar ahora Al 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 aquilino ¿No era? No Aquí está El bespaciano Contra Tare Contra Tare No sé si sería mejor Pillar a un general Pero bueno Por no gastar Más dinero Vamos a jugarlo Vamos a jugarlo Solo hay que cargarse A este tío ¿Vale? Al rey Al Al general De caballería ¿Vale? Solo Hay que cargarse A ese O sea Hay que ganar Y cargarse a ese Mi objetivo Es que mi general Muera ¿Vale? El general Tiene que morir No me he fijado De como Ah Que saldrá a combatir En un campo abierto Pues mejor No lo sé Comenzar el despliegue Va General Agrupado Ahí se pone Luego estas otras unidades Por aquí Otra vez se me ha vuelto A olvidar Estas unidades Pero bueno No pasa nada Ahora es cuando pierdo ¿Sabes? Y me quedo con una cara De lechuga Que flipas Vamos a darle un poquito Más rápido El general enemigo Vienen refuerzos enemigos Aquí quizás No Pues no sé por dónde Entonces ¿Por detrás? No creo ¿No? Sí Vale Voy a hacer una cosa Y es ver opciones Controles Y había aquí Un control Que estaba muy guapo Unidad de grupo Mira F tal Mira Activar abordaje Con la B Activar cuerpo a cuerpo Ta 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 Incrementar fila Retroceder Girar a la izquierda Había uno Que era Ver la unidad Media vuelta Con la J Le he dado Joder Pues no sé si le he dado No Estos han de la vuelta La verdad Las cosas como son Vale Vale Se dan la vuelta Se dan la vuelta Bien 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 Vamos a llevar A estos dos Por aquí Pues ya está Pues ya está Con la J Se dan media vuelta Tío Tú vuelve para acá Y tú vente para acá Corriendo Vale De momento Vamos muy bien Disparamos Disparamos 20 unidades ya Y bueno Por aquí vamos Bastante bien Así que Vamos a ir avanzando Tío No nos cargamos Al desgraciado Este Vamos a ir andando Con los demás Y por aquí De momento Vamos bien Están atacando A nuestro general Normal Vamos a potenciarlo Al menos A ver nuestro general Cuanto se hace De momento Llevan 7 Aquí me van a reventar Un poquillo Vale Vale Mira que esto Están de espalda Loquísimo Me matan Me matan Me matan Se van para adelante Puff En el momento Vamos a intentar Aguantarlo un poco Pero vamos Liada Liadón Ahora esto Se ponen A luchar Bueno Pues mejor No Me han reventar Muchísimo Las unidades Pero bueno Bien Aquí de momento El general General Que no sé Ni a quién Mejor Qué Perfecto Vale, bien Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición Estos se han quedado sin munición Perfecto, vamos a movernos para acá Y aquí estamos disparando por la retaguardia A tope Vale, bien por aquí Atacamos por acá Estos otros Atacamos también Vale, los únicos que había que cargarse Era el general, o sea que Esto realmente me da igual ya todo Vamos a cargar por ahí Esta unidad va a venir por aquí Y esto no lo vamos a cargar Estos están en modo cuña Vale, vale Y venga Y entramos Madre mía, eres loco esto Vale, esto ya está casi huyendo Y ya está Y ya está Pregunta Continuamos ¿Para qué? ¿Para qué? Una de nuestras unidades Se ha quedado sin Se supone que no hemos cargado la facción completa O sea, tío Hemos perdido 461 No sé si habremos perdido una stati Hemos perdido el general Que era el objetivo Y se ha hecho a 60 Y ha tanqueado un poquito Y los ha cansado O sea que bien Pero ya vamos jugando un poquito más relajado Bueno, un poquito Desde hace tiempo vamos jugando ya más relajado Pero hoy todavía más Una muerte noble Igual no tan noble La verdad Qué guapa, tío Está esta animación Y de molemos Vamos a pillar a un Al Lucio, Cornelio ¿Lo pillamos? No, no, no Que hay demasiados enemigos por aquí Vamos a pillar a otro De la Fabia tampoco Tiene que ser uno que si muere No nos importe demasiado Este de aquí ¿Este quién es? Medulino, Aquilino Este es buena Y lo mejoramos Vale Esto es tan bien Que se vayan recuperando Y tal Mira lo que tenemos aquí Nervios Facción destruida Y aquí Fíjate, tío El ataque que tenemos 67 Locura Locura Vale Heraldos del gran gigante El rey Estos quiénes son Porque obviamente Los arebacos Ahora los conocemos Eso tiene que ser Por el espía o algo ¿No? Declarar la guerra Tendríamos que haber declarado Antes la guerra Contra los arebacos Creo yo Egipto también los conocemos ¿Pero por qué? Ah, porque habré pillado esto ¿No? Si no, no tiene sentido O eso o ellos han pillado Esta parte Puede ser No, creo que porque He pillado a África Y como tiene puerto Ahora veo esto Vale, bueno África Le Leptimagna ¿No? Declarar la guerra A Egipto Hacía tiempo Que no declaraba O sea Que no había Facciones Para declarar la guerra Ahora están los frisios Aquí Perfecto Declarar la guerra Pim, pam Y por aquí Como vamos Y ya está Ostras Pues creía que íbamos a Ponernos en guerra Contra estos tíos De aquí Igual cuando nos carguemos A los frisios O más bien A estos tíos O algo A lo mejor ya los veo ¿No? Y cenos Pero no conozco A los cenos Tío No No los conozco Y mejor Y mejor Entonces Vale Aquí Aquí ya podemos Movernos ¿No? La pregunta es ¿Quiero moverme? Es que no tengo ganas De otro combate De basura Entiendo que ganarlo Gano bien ¿No? Se supone que ganarlo Gano bien Pero ya veis Tendría que haber pillado Algún mercenario O algo Es que realmente No he guardado Tío Pero a lo mejor Debería haber guardado Es que me la van a liar Verás Curiosamente Me ha matado Al Al mercenario Que no lo gano Ahora ¿Lo ves? Es que me la han liado Tío Es que me la han liado Al menos creo que no tiene Escapatoria Con lo cual Me lo cargo Al completo Pero fíjate A ver Mis unidades ¿Os han quedado Super decaptadas O me las matan Super decaptadas Ahí está Bueno Pues me voy a poner Por aquí Porque estoy super Reventado La verdad El medulino Aquilino Aquí Deberíamos cambiarlo A otro Vamos a pillar Defensores de Roma Ahora mismo Más tres Que estamos aquí Este desgraciado Ahora viene por acá Pero este desgraciado El de atrebates Que es de aquí Lo bueno Es que Como no venga rápido Para esta zona Va a tener problemitas Vale Lo bueno es que Tienen basura Eso es lo bueno Campo de entrenamiento Ojo Cuidado Vamos a ver Un poquito Cómo está esto A ver La cultura Ya está bastante bien Romana El tema De la provincia Inestable Menos uno Por turno Estamos en menos cinco Impuesto menos veinte Tal tal Cambios por turno A ver Estamos en un menos Cuarenta y ocho Tiene sentido No sé si mejorar esto O es demasiado caro En principio Voy a quitar los impuestos Pero creo que Va a estar todavía Un poquito negativo La otra opción Es que cinco mil Tío Cinco mil En doce turnos Más o menos Estaría amortizado La pregunta es La serie Le quedarán más de doce turnos Imagino que sí ¿No? Imagino que sí Tendríamos que irnos Por aquí Por el Por esta parte Me encantaría cargarme A cart Bueno A cartago el completo Quizás no Pero esto lo tendríamos Que hacer ya ¿Para qué? Para que me dejen De molestar Los Los Sangres sucias Estos Tío La verdad La verdad Capítulo ya Creo que Veinticuatro Ya no sé En qué capítulo Estamos Vamos a poner A este colega Para intentar Atacar A ver Si yo ataco Ahora Creo que Huiría Así que No me viene Bien Trevero Están Más Tres Si no Estarían Menos Diecisiete En Metocena Para el próximo Turno Estarían Bastante Bastante Tocados Me gusta Vale Lo bueno Es que Esto Ya está Cumplido Excelsior Excelsior Siempre Arriba Vale Vamos a Obtener Bastante Money Así que En ese Sentido Bien En ese Sentido Bastante Bien Y en otro Sentido Como está La política En quince Ya os lo dije Yo que El líder Ha muerto En batalla Es un Menos Treinta Pero bueno Secesión Superada Estamos Todavía En veintiocho Protegidos Tres Turnos El líder Este es El puto Amo Porque nos Da comida Y fijaos Agricultor Cinco Tipo De gobierno Quince Tradicionalista Diez O sea Que cuando pasen Los turnos Esto se mantendrá En quince Aquí estaba En setenta Y algo Y aquí ya no tendremos Problemas Aunque se nos mueran Generales Y demás Que va a ser raro Ya no creo No creo que tengamos Problemas Y este tío Al final Aunque se me muera Tampoco pasa nada Porque tenemos al otro Que es militarista Y va sobrado O sea que Vamos a finalizar Turnos Y vamos a Y vamos a ello Y vamos a Y vamos a ello Me gustaría Creo que En el próximo Es que me gustaría Es que ya no queda Nada Sabéis No bueno Y ahora me atacan Estos dos Desgraciados Que se ganan Pero claro A que coste Es la pregunta Esta embarcación Me interesa Mantenerla Vamos a jugarlo Ah bueno Me ataca solo El ateniense Curiosamente Pero bueno Lo he dicho Vamos a jugarlo Porque es que Si no Si no Me la van a liar Me la van a liar Tío de verdad Tengo que seleccionar Al desgraciado De la vida eterna Tío Están atacando A nuestro general No me estoy enterando De absolutamente nada No me estoy enterando De la batalla Es un espectáculo Vergonzante ¿Qué quiere que te diga? Venga Pues pone Y ya está ¿No? En fin Fácil Rápido Y sencillo Venga Morir por la patria Es algo dulce Y digno Eso se decía ¿Para qué? Para que murieses Para que murieses Por la familia Lo entiendo Pero por la Claro es que Por la patria Pero la patria Es como la familia Sí Pero no Sí pero no No lo sé Dependiendo el momento Dependiendo las circunstancias Sí Pero si tienes líderes Que son basura Morir por la patria Creo que no ayuda Yeah Soy rapero Arrimao y todo Vale Esta era una batalla LOL Esta era una batalla Que esperaba Pero no sabía Que tenía las unidades Así De malotas Pues Me voy a cagar En su prima Tío Me voy a cagar En todo lo que hable Tío Dos y tres Tío Vale Esta Esta batalla Va a ser bastante Complicada Esta batalla Sí que va a ser Bastante complicada Y sería fundamental Son juramentados Los desgraciados Estos Serían muy Fundamental Ganarla Pero No la vamos a ganar Ni de coña Tío Yo creo Que va Que va A ver Tenían dos unidades De proyectil Que están ahí Vamos a ver Que hacen Los proyectiles Pero en principio Pero en principio Por favor Que el general Venga por aquí Vale El general Viene por aquí Así que Eso es una ayuda ¿Escólo? No 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 disparéis, ¿eh? Que es malo No puto disparéis Que es malo, joder ¿Y el águila este? Vale, el proyectil no está por ahí Así que Bueno, vamos a llevar estas unidades por aquí de todas formas Y creo que el 4 también Porque van a ir más rápido por aquí que por allí, ¿no? Estas unidades me la han reventado bastante Vamos a irnos para atrás Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición ¿Qué dice, loco? Vale, a ver Esta unidad está ya eliminada Y esta otra estatal Vale, pues vamos a poner esta aquí Que al menos dispone de proyectil, ¿sabes? Vamos a intentar Disparar por ahí Estas dos unidades Llevarlas para acá Tampoco han disparado proyectil No entiendo muy bien Porque Porque Tío, me han reventado Lo desgraciado Esto de la cara Me han reventado unos cuantos A ver, normal también Vale Estas dos unidades que se vengan para acá Objetivo Objetivo no tengo ni idea Objetivo Me van a reventar Ese es el objetivo Son desnudos Pero es que aún así Vale, ¿cómo van estos? 80 Vamos a llevar a los legionarios Estos por aquí también Y vamos a ver Si podemos disparar o algo Tío, pero Me da a mí que no Vale Madre mía Vaya locura Cómo se han lanzado Tío, qué guapada Una de nuestras unidades Se ha quedado sin munición A ver Continuamos Cómo iba esto Iba Regulín, ¿no? Iba Regulichi o no Iba Regulichi esto De momento con este tío Voy a esperar Y estos Estos están resiguiendo proyectiles O algo O me lo han parecido De momento nos vamos a poner En modo tetudo Vale, estas unidades están bien Estos están sin resuello El general está en 79 Y estos sin resuello Y lo malo de las unidades pesadas Estas es que se cansan Que están gordas Tío, que se cansan Que se cansan mucho Tío, se cansan mucho Tienen muchas unidades Aquí, tío Guerrero de pernudos Y a esta unidad que les ha pasado Venga, vamos a cargar ya Se han hecho 33 Y a ver si por aquí Podemos matar a alguien más Están empezando a huir 33 Llevan 40 solo La verdad que no es mucho Y estos de momento van a ir aguantando Vamos a esperar a que se mueran realmente Yo creo O a que estén muy, muy débiles Bien Bien, 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 bien Vamos a por ellos Vamos a por ellos Estos van aguantando bien Aunque aquí hay unidades que Se están metiendo muchísimo Y estos se han hecho 140 Que no está mal Tenemos mucha moral 75 Ellos creo que no tienen tanta moral Lo bueno es que con el tema del furor Y todo el rollo Como veis Ahora se cansan Deberíamos empezar a hacer un poquito más 145 39 Deberíamos ahora Hacer un poquito más de daño nosotros 148 Venga, vamos 55 Puff Duro, eh Vamos 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 A ver si podemos disparar un poquito por aquí Un enemigo muerto Pero aún así Se mantiene vivo Además mi general Lo más normal es que muera Estaría muy guay Que, por ejemplo Si seleccionas dos unidades Me sumara todo ¿Sabes? Y me sumara aquí Las bajas que se han hecho Por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor el número total que son Estaría guay Yo que sé Estos son 26 25 Lo que pasa es que estoy disparando Por la retaguardia Un poquito Y claro Me estoy matando a mí mismo Me imagino Estos han hecho 24 Que no es demasiado Fijaos Fijaos Me estoy comiendo Mira este pobre Que además se intenta levantar el rumano Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Venga, a ver si podemos cargar ahí Tenía que haber cargado un poquito antes Pero la verdad es que se me ha ido un poquito la olla 42 Vale, bien Venga, a ver si matamos Ya el general 41 Ahora tienen menos defensa Se supone Venga, vamos Vamos, vamos Esto no lo ganamos ni de coña Es que ni de coña, tío Jóvenes Vamos a ver En general a lo mejor deberían meterlo por detrás No lo sé, tío Pero bueno Poco a poco vamos matando 63 Creo que vamos a dejar de disparar Así Perfecto Vale, y aquí ¿Cuántos quedan ya, tío? 40 y... Vamos 32 Venga, venga, venga Venga, venga No, no, no No, hombre, no Venga Venga, contratar Acá Vamos, vamos Venga, podéis Son unidades que aguantan mucho Y más en esta dificultad Y más en esta dificultad Completamente rodeados Completamente rodeados Y se cargan aquí a 2 Cago en panini, tío 28 Somos como 6 veces más que ellos O 5 Creo que es 6 Menos mal que el proyectil A lo tonto No me están disparando ¿Sabes? Lo malo es que Todo esto al final Lo vamos a perder El problema de todo Es que al final De todas formas Lo vamos a perder 68 Ojo, cuidado con mis unidades Que van Van bajando Eso sí, vamos matando más De lo que bajamos 93 95 Y nos mantenemos en 67 Ahora 97 Y aquí ya hemos matado Por fin Al maldito general Vale Eh ¿Qué vamos a hacer Con esta unidad? Vale, ojo Cuidado Tengo miedo No sé qué hacer Tío, con estos Muy cansada No sé qué hacer Con estas unidades Que yo Con unas celtas ¿Me van a disparar O qué van a hacer? Me están disparando aquí Vale, eso es No, eso es muy malo No sé qué hacer Me parece mucho Pero Yo qué sé A ver Lo bueno es que si me están Disparando por aquí A mí me van a dar O sea Es complicado que me den Porque hay muchas cabezas Delante Que alguna Que alguna me caerá Pero Yo creo que Matarán más A los que están delante Somos 60 Y no hemos cargado A 140 O sea que Vamos bastante bien Aquí estos son 21 Y todavía Están conmocionados Pero claro Todavía firme 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 Bueno Bueno Los de Leva Desnudos Estos son un montón Son 106 Fua Que ganas De ganar Tío Es que vamos a tener Que esperar Otro turno A ponernos por aquí Y que no me disparen Así Vale Para dar moral Esto como está Muy pesado Perdiendo el combate Somos todavía 50 y pico Somos todavía 50 y pico Y estas unidades Que A ver Llámame loco Pero No tenía yo A otro A ver Ah joder Este desgraciado Se ha ido O sea Quiero ir para acá O sea Quiero ir Para este sitio Estaba aquí Y en vez de hacer Por aquí Va Y hace el desgraciado Por este Será hijo De su prima Tío Vaya maldito Desgraciado Tío Vaya maldito Desgraciado Loco Como ganemos esto Tío Es que esto es normal Lo podríamos ganar ¿Sabes? De hecho De hecho ya lo habríamos ganado Seguramente Porque no me habrían matado Tantas unidades Y todo el rollo Y nosotros habríamos hecho Bastante más daño Y ellos no nos habrían hecho tanto Y su moral Y su moral Ya habrían empezado a huir Porque que este Por ejemplo Son 17 Y todavía no hayan huido Pues Pues lo dicho Lo malo es que aquí tenemos Dos unidades más De proyectil Joder Pues era súper importante Tener aquí a un A un legionario Tío Era bastante importante La verdad A ver Este tío está agotado Que se vaya para acá En principio Y estos dos Total También ¿Cómo van estos? Voy a agruparlo diferente Son 30 Y se han hecho ya 205 Que no está nada mal Este se debería hacer bastante Somos 30 tío Pero ahí vamos Por aquí avanzan unos cuantos Ojo Cuidado Vale Vamos a empezar a avanzar Ya por aquí 28 Vamos a empezar a avanzar Más por aquí Porque Vamos a cargar Y a ver cuánto nos hacemos 23 Dios La carga ha sido una basura Tío Somos 96 Tío La carga ha sido una basura Tío La carga ha sido 90 O sea Se han hecho nada Se han hecho nada Tío Y aquí hay libertos de leva Vamos a irnos ya para acá Vamos a irnos ya para acá Porque madre mía Y vamos a intentar Somos 68 ya tío Somos 68 ya 65 Y bajando Y nos hemos hecho solo 61 Vale Bien 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 Vale Vamos a empezar a acercar a estos Estos pobres por aquí también Vamos a cargar por aquí ya Carga, carga Que no te disparen Por favor Venga Venga Corre colega 50 que somos Y llevamos 80 y algo Como está nuestro general Fresquísimo está nuestro general Vale Intentamos cargar ya Con el general Ok 70 80 75 84 45 Vamos para adelante Va A ver cuánto se hace De momento llevamos 101 Agrupar a estos Y los otros dos Es que están ahí Que no me gustan mucho ¿Sabes? Es que mira los que están viniendo ahora Somos 20 A ver si esta unidad termina de huir Bien A ver si esto contagia Pero en este momento están dos firmes Tío Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Bueno nos vamos a intentar matar a los máximos Pasa que estas unidades Es que no Es que se han pegado aquí Tío No quiere Se han puesto a perseguir a los Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Vamos a cargar por aquí ya Es un espectáculo vergonzante Nada esto lo perdemos tío Lo perdemos porque estos imbéciles se han ido a A pekín tío Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Pero tío Dejad de huir colega Madre mía ¿Qué pasa? 39, 34, 32 O sea Estos van a cargar Y mueren Instantáneos Tío Vaya diferencia Bueno a unos que no hemos cargado Pero Vaya diferencia tío Nuestros hombres abandonan el campo de batalla Es un espectáculo vergonzante Que injusto tío Finalizamos batalla Nos hemos cargado unos cuantos al menos Hemos perdido a 500 Bueno hemos perdido a todos al final Los 720 Y ellos han perdido a 1400 Que no está mal Al menos nos hemos cargado a Unas 4, 5, 6 6 unidades completas 7 quizás Vamos a verlo ahora ¿No? Que putada tío Ahora que teníamos esto Perfecto Ahí encima Serán imbéciles Bueno y ahora otra batalla Tío Que coño Nos vamos a dejar aquí Porque Estoy cansadete De la batalla anterior Y Y lo veremos en el próximo capítulo El tumulto Y el próximo capítulo Conseguiremos ya por fin Quería hacerlo hoy Pero bueno Conseguiremos por fin El capítulo 5 De objetivo Y quizás En el siguiente O en el siguiente En el siguiente A lo mejor empezamos ya A reventar Y quedan muy pocos capítulos Gente Quedan muy 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 pocos Vídeos del juego Porque esto se acaba Esto ya está bastante ganado Hemos perdido Una batalla Pero no la guerra Al contrario La guerra cada vez está más ganada Y si bien estamos teniendo problemas En algunas fronteras Como ahora mismo En la zona esta De Norella Pues Aún así Estamos bien protegidos Tenemos buenas unidades Viene el ejército de guarnición Que utilizaré para cargármelo Lástima que no se pueda ganar Automáticamente Porque será una batalla Dentro que cabe bastante Fácil Aunque tiene un poquito de proyectil Pero yo tengo dos de caballería entera Así que espero Poder cargármelos Más o menos Aún así Creo que no me los voy a poder cargar Muy bien Pero bueno Yo creo que los envolveré Bien Así que nada Lo he dicho Muchas gracias por verlo Lo dejo justo por aquí Y en el próximo capítulo Creo que Creo que el próximo capítulo Mira Pillaremos La otra parte de África Que no se como Se llama Bueno África me gustaría Pillarlo entera Que es donde están los de Libia Que es una ciudad Lo que me queda Luego La parte De cartel Tago Nova Y ya Quedarnos ahí Para entrar en la península ¿No? Eso para el próximo capítulo Estaría muy bien Llegar hasta ahí Y completarlo Todo eso Sería genial Por el norte Pues exterminar A los que me acaban De ganar Y la Y asediar La ciudad Está amurallada Y ya está ¿Vale? Si yo hago eso Sería la verdad Que bastante Estaría ya bastante Bastante hecho todo ¿No? Pero bueno Lo he dicho Muchas gracias por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo